Así como Pablo se comprometió a pagar la cuenta de Onésimo, así también Jesús pagó nuestra deuda y fuimos hechos libres espiritualmente por él. Si yo decido abrir mi corazón a la oportunidad de la reconciliación, todo va a ser más fácil. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.